¡Marchar! ¡Jepe! ¡Amoribiguita! ¡Puta madre! ¡Ay tu! ¡Ay tu! ¡Amoribiguitareta! ¡Ide! ¡Penio Espíritu va a hacerla bajar, txekira! ¡Ide! ¡Pesikulte va a pizudan! ¿Qué va a salir aquí? ¡Vaya mierda! ¡Penso niño que! ¡Mierda de morbita! ¡Penso tío! ¡Para no girar, eso es para no girar! ¡Penso! ¡Penso! ¡Sigue sigue haciendo tío! ¡Vete, vete! ¡Laso ya es ahí! ¡Qué urramate como una gaya! ¡Que per! será duro ya será duro, igual no es el más duro que tienes pero ya será duro vacina vaya puta mierda hostia, venga, concéntrate no vamos a hacer más, tío es sin odio Maximum hostia, Michel, arranca el de primera corti, zazpi, seis dos 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 tres dos 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 documents números diez partido Tierra 3, tira 4, tira 3, tira 3 Tengo de peón en barba Eso es lo de en barba Commenta que eseобuente que lo pague de frente Derecha cuatro, derecha cuatro Derecha tres Derecha dos ojos, husky, cara derecha Derecha dos ojos,ente get one Go to go, go to go Tiene a tres, QILA 3 Derecha siguiente precaución Derecha tres, suyo y morder Derecha tres, suyo y morder Derecha tres, suyo y morder ¡Vamos! 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 ¡Máximo de ataque! ¡Tope! ¡Tienes tope! Dejado, tío, tata. ¡Derecha, de buena! Derecha, cinco. Derecha, cinco, todo, tú. ¡Un, dos! ¡Quieres de otra misma! ¡Vamos! Se santa. Se santa. Se santa. ¡Segui, sigue, vamos! ¡A todos, dos! ¡Segu, sigue, sigue! ¡Derecha, tres! ¡Más en el próximo vídeo! ¡A un, tío! ¡Derecha, tres! ¡Derecha, tres! ¡Tope, tope, 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 tope! ¡Tito, tinta! Derecha 3, para derecha atrás, política. patria . Derecha 3 Tira uno cruce Tira 3 bajando Tira 3 bajando Para derecha 3, Derecha 4 Derecha 4 Tira a tope, tope, tira a toa más Tira a tope, a tope, tope Allí en la Corte de la Uri Tiene 4 Ahora derecha esto es muy larga Esto es muy larga, esto es muy larga Esto es muy larga, esto es muy larga Venga, sube, al máximo Si pierna 2, mucho ojo Doña, mira mucho ojo Tiene mucho ojo Tú vas a tener seguridad Es mucho ojo Tiene mucho ojo Tiene 4, larga Tiene 4, larga Tiene 4, larga Tiene 3 Tiene 3 Tiene 3 Tiene 3 Tiene 3 4, derecha 3 Derecha 5 Tiene 3 Tiene 4 Le ha repetido un poco de la Tiene 5 Derecha 5 Derecha 2 Derecha 2 ¡Segui, segui, derecha, oscuro piedra! ¡Puta madre! ¡Perecha a 4! ¡Perecha a 4! ¡Perecha a 3! ¡Perecha a 3! ¡Narga, ojo bajando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tope, tope! ¡Piel auto, no pira! ¡Primera salta a 4, eh! ¡Primera salta a 4! ¡Perecha que se guiando, dale, dale! ¡Evan, Evan! ¡Arranca! ¡Evan, Evan! ¡Sue, diseño, Southwest! ¡Se han gritado, salen! ¡Me es el aire sobre el otro! ¡Evan. Se hace por... ¡Evan, derecha, otro lado! ¡Ya ¡Evan, reza! Ahí va, más lápices! ¡Montúrgile, noches!!! ¡Montúrgile, noches, lo he dicho! ¡Montúrgile a��도! ¡Narga de 3! ¡Montúrgile a StF! C***** Vamos a un horde Vamos a un p***** 4-4 6-4 6-4 Vamos a charla 7-4 1-4 Vamos a terminar ¡Mirad, coño! ¡Hostia! ¡Mirad, dos! ¡Fuente! ¡Mirad, Taco, Murad, Taco, Luz! ¡Pero a puto que mi! ¡Mirad! 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 ¡Derecha, cuatro! ¡Solve! ¡Mirad uns сбelen, la�an! ¡Mirad, cuatro bebidas! ¡Derecha, cuatro consultulos! ¡Derecha, cuatro! ¡Derecha, cuatro! ¡Derecha, con la izquierda, 12! ¡Derecha, 5! ¡Derecha, 3 se cierra! ¡Derecha, 3 se cierra contra izquierda, 5! ¡Derecha, 3 se cierra! ¡Derecha, 3 se cierra! ¡Come! ¡Derecha, 3! ¡Derecha, 3! ¡Mos mejora un segundo! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡P*****! ¡Vamos bien, hostia! me cago en su puta madre joder esto es esto, ando rueda, rueda un dodo, pincha todo al lado me cago en su puta madre es que se hace raro y tenga así y saca me cago en dios me cago en dios joder